Allí, aquí. ¿De acuerdo? ¡Tren! Si os separáis, perdéis. Venga, vamos. Tenéis que estar todos agarrados. ¡Venga, vamos! Vale. John Amber, pon todo a cero. Mirad. Bien. ¿Habéis entendido lo de ir todos juntos desde el principio? Esto es una catástrofe. Volvemos todos al centro. No tenemos puntuación. ¿Os habéis quedado sin puntuación? Vamos a ver. En ningún momento habéis ido todos juntos. De hecho, había uno, este de gris, que no me acuerdo cómo se llama. Este de aquí. El que está delante de Darío. Que ha llegado a agarrarse al principio como cuando ya iba a expor la portería. Se estaba yendo, no. Son dos cosas. Una. Y aquí igual. El primero ha salido. Los dos primeros iban. Los otros detrás. Es que vayáis juntos. Venga, sentaros. Rápido. Espalda con espalda en el centro. Venga, rápido. Éxito. Bien. Aro. ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Lo estáis mezclando. No lo entiendo, pero vaya. Da igual. Pues lo hay, déjalo ahí. 5 puntos para los pares Coge los 6 aros y llevadlos al principio 6, 6 aros 6 aros 2, 4, 6, 7 Venga, rápido Rápido y volver Venga Venga, a ver si sois capaces de Ponlo encima, ponlo dentro de la pica Dentro, dentro de la pica Dentro, si Ahí, bien No, en esa no En esa no Muy bien Vale Venga, otra vez por pareja, separados Yo no sé si será esto del Sáhara, pero os veo dormido Estáis dormidos, eh Si, si, si Estáis dormidos, eh Me necesito por la hora que se da la clase Me necesito por la hora que se da la clase Yo también Si, si lo coge Si, si lo coge Si lo coge, antes de que se levante Es punto para el que Para el que ha sido cogido Eh, y no sé por qué han puesto punto para los negros cuando realmente los 5 puntos era para los rojos Eh, están a 0 los negros y a 5 los rojos Eh, silencio Eh, silencio Están Ah, exactamente Rana Eh, un momento Eh, tú, levanta la mano Tú, 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 esta chica de gris Eso, ¿cómo te llamas? Claudia Claudia Y Yonander, por favor Cada uno por un lado A ver, eh, tú por aquí, Claudia Y tú por ahí, Yonander ¿Cómo habíes hecho lo...? Bueno, los dos para el mismo lado ¿Cómo habíes hecho lo de la rana? Yo es por curiosidad Ah, como puede que no lo era ¿Eh? Como puede que no lo era Ah, vale, perfecto Es verdad que no sabía que estabas lesionada Perdona, Claudia Eh, Yonander, ¿cómo lo has hecho tú? Lo del salto de la rana, quiero verlo por curiosidad Lo del salto de la rana, ¿cómo va? Bien ¿Cómo es el salto de la rana, Yonander? A ver, A1, A1 A2 ¿Otro? Está lesionado Ah, que no lo sabía Yonander, que no lo sabía Dime, estoy lesionado Por favor, los lesionados La próxima vez os ponéis juntos y me decís Estoy lesionado porque es que los veo hacer un salto de rana tan extraño Venga, eh, volvemos Abajo Cada uno a su sitio Cuatro Cuatro Eh Si no se levanta Te pierde, eh Venga, rápido cada uno a su lado Tien Bien Venga, pero sentado ¡Tren! ¡Tren! ¡Eh! ¡Escopla! ¡Escopla! ¡Eh! ¡Escopla! ¡Eh! imposible. No sé yo quién ha ganado, pero tanto aquí como aquí os habéis soltado. Podéis ir despacio, pero es que no. Venga, sentaros. Venga, sentaros en el sitio. Venga, volvemos, volvemos para allá, nos sentamos, nos relajamos, que yo no sé. Pero antes de eso, perdón. Bueno, gana el equipo rojo. Venga, volvemos.